El ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General Ernesto González, reiteró que Mario Pazmiño filtraba información a la unidad militar estadounidense acantonada en nuestro país. Coronel Pazmiño, cabeza visible de la inteligencia del ejército, claro que compartía información. Dicha información el ex director de inteligencia entregaba a cambio de ayuda económica y logística. Porque ningún país da las cosas así por así. Esta versión coincide con la que el gobierno presentó en el año 2008 a través de una investigación, la cual dio como resultado la baja del ejército de Pazmiño. Había la presunción de que el ex coronel también entregaba información a la CIA. Era lógico que se sembraran preocupaciones, cuestionamientos y dudas con respecto al coronel Pazmiño. Este manejo discrecional de información es confirmado también por el informe de una comisión especial. Parte del documento se refiere al ataque del ejército colombiano a Angostura en territorio nacional, hecho que se produjo el 1 de marzo de 2008. Durante el día, el coronel Mario Pazmiño maneja a discreción la información que va recibiendo y no comunica a sus superiores. En dicho ataque fallecieron 21 personas, entre ellas el número 2 de las FARC, Raúl Reyes, y el ecuatoriano Franklin Aizalia. El informe también reveló. El director de inteligencia de la Fuerza Terrestre, coronel Mario Pazmiño, conoció por informes emitidos el 2 y 3 de marzo de la existencia en el campamento de Angostura de documentos pertenecientes al ciudadano ecuatoriano Franklin Aizalia. Sin embargo, el coronel Pazmiño no transmitió ese descubrimiento a los mandos superiores y mantuvo oculta la información hasta que ésta se hizo pública entre el 24 y 27 de marzo. Pazmiño afirmó con posterioridad haber comunicado a inteligencia del Comando Conjunto el 11 de marzo la presencia de los documentos de Aizalia, pero dicha comunicación nunca fue registrada en el Comaco. Cuando el coronel Pazmiño salió de las Fuerzas Armadas, demostró hasta la saciedad quién era y qué intereses políticos estaban detrás de sus actuaciones. José Luis Quinteros, Ecuador TV